...nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en la capelina, lugar de las apariciones, para celebrar la misa oficial del Santuario para la lengua española. La Santa Misa se ofrece en primer lugar por las intenciones de cada uno de ustedes, también por los hermanos que siguen la celebración por Internet. Vamos a pedir por nuestros hermanos enfermos, ancianos, las personas más necesitadas de nuestra oración, rogando a Nuestra Señora por la paz en el mundo, Ucrania, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, también por las víctimas del terremoto en Marruecos. El Santuario avisa la presencia de estos grupos. Comunidad Hermanos María de Fátima, Chiclana, diócesis de Cádiz y Ceuta, Reñón Cristi, de la diócesis de Aguascalientes, México, y grupo del Padre Grover Fidel Cáceres Rivera, de Perú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, por Ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira como hondad a los hijos de Tu amor para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor A ti, Hijo de Hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Segunda lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, a nadie le debáis nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy buenas tardes queridos hermanos, qué alegría poder tener esta Santa Misa aquí en la Capilla de las Apariciones. Donde creo que nuestro corazón quería estar, donde la Virgen se apareció a estos parzorcillos y les transmitió un mensaje que ha trascendido ya por muchísimo tiempo, ya más de un siglo y que ha llegado hasta nuestros corazones. Y todos llegamos aquí pues con un corazón distinto, pero todos llegamos con un corazón inquieto y necesitado, porque no hay corazón desocupado, todo corazón trae algo dentro que necesita de Dios. Y así será toda nuestra vida hasta que Dios mediante lleguemos al verdadero fin de nuestra peregrinación que es el cielo. Todos nosotros en algún momento se nos vino dentro del corazón el deseo de venir a Fátima de peregrinación, pero de nada hubiera servido el deseo si no hubiéramos puesto las obras, los actos necesarios para de hecho llegar a Fátima. De nada sirve el desear llegar al cielo si no ponemos los actos y las decisiones para llegar al cielo, porque lo que determina la vida no son los deseos, lo que determina la vida son las acciones. Dios muchas veces siembra deseos en tu corazón. De ti depende escucharlos y hacer las acciones por su gracia, a través de su ayuda que también es un regalo, pero de nosotros depende el escuchar ese deseo y después hacerle caso, dejarse ayudar y poner por obra ese deseo. El día de hoy el Evangelio nos invita de muchas maneras a hacer realidad ese deseo de llegar al cielo. Nos invita a amar, nos invita a hacerlo de una manera concreta, no simplemente ignorando al hermano sino incluso corrigiéndolo, nos invita a suavizar nuestro corazón, nos invita a estar atentos y es que el mensaje de Dios siempre es actual a nuestra vida y de una manera especial creo que también se une muy bien con estas lecturas del día de hoy es el mensaje que Fátima nos viene a dar. Estos pastorcillos que tenían en su corazón también un profundo deseo de llegar al cielo recibieron desde mi punto de vista dos consejos esenciales para hacerlo. Penitencia y oración. Ese renunciar a todo lo que no sea Dios y ese platicar con Dios no de vez en cuando sino todos los días. no nada más cada vez que necesitamos algo que tenemos un problema o una ansia o que no sabemos qué hacer todos los días. Hacer penitencia y oración no tiene que ser algo ocasional o algo que hacemos cuando estamos de peregrinación o cuando queremos lograr algo sino que tiene que ser los compañeros nuestros. Esos compañeros que van caminando con nosotros hacia el cielo. Y aquí me gustaría que el día de hoy nos preguntáramos hoy cómo viví estos dos consejos hoy qué le he ofrecido a Dios en este camino al cielo que he logrado abstenerme de que me he hecho de que he hecho penitencia pero también a lo mejor qué tanto he platicado con Dios cuando uno entra a este santuario precioso uno experimenta una sensación hermosa de decir aquí hay algo especial pero platicaste con Dios de eso o simplemente sacaste fotos platicaste de verdad con María y le pediste que llevara a Dios esos deseos que traes en tu corazón oración y penitencia el consejo que también le dio Jesús a sus apóstoles velar y orar para que no caigas en tentación hoy le queremos pedir a esta Virgen de Fátima en cuyo lugar estamos donde se apareció que se aparezca en nuestra vida seguramente no se aparecerá como se le apareció a esos tres pastorcillos si sí pues felicidades pero sin duda sin duda se aparecerá en los mil y un detalles a través de los cuales una madre se aparece todos los días para su hijo porque una mamá está constantemente pensando en cómo va a ayudar a su hijo ojalá a llegar al cielo a ser feliz en esta tierra y en la eternidad y si una madre de esta tierra es así pues imagínense lo que hace María haz memoria nada más hoy cómo se apareció María en cada momento tal vez en esa tienda que entraste y que te gustó una medalla una imagen un libro una estampa tal vez estando por aquí viendo a alguien que estaba orando con fervor tal vez con el grupo con el que vienes con tu familia alguna palabra alguna luz pero María se hizo presente pero para lograr percibir esa presencia de María necesitamos entrar en sintonía de Dios cuando uno va creciendo y vuelve la vista atrás comienza a reflexionar de cuántas cosas hizo su madre por uno todavía yo tengo el regalo de tenerla viva pero he conocido a muchas personas que ya no la tienen y dicen si estuviera viva cuánto le agradecería ¿por qué? porque nos ponemos en sintonía de la madre la oración y la penitencia nos ayudan a ponernos en sintonía de Dios en sintonía de María y a ser perfectamente conscientes de esa labor de María queridos hermanos a María le urge que la escuchemos para a través de ella escuchar a María yo tuve la gracia de estudiar con los hermanos maristas ellos tienen un lema precioso que ojalá hiciéramos vida a todos nosotros no sé si aquí hay alguien que estudió con ellos pero dice así todo a Jesús por María todo a María para Jesús que María nos ayude en este camino al cielo y que a través de eso ese deseo de llegar a Él podamos hacerlo obras a través de la oración y de la penitencia así sea nos ponemos de pie para renovar juntos nuestra fe esta fe que nos ayuda también a fortalecer nuestra esperanza de llegar al cielo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Oremos hermanos a Dios nuestro Padre y pidámosle que nos conceda aquello que necesita nuestro corazón para juntos caminar hacia el cielo le decimos te rogamos óyenos por la Iglesia universal para que sea un pueblo santo roguemos al Señor te rogamos óyenos por nuestro Santo Padre el Papa Francisco por todos los obispos que predican la palabra de Dios para que el Señor les conceda larga vida y santidad roguemos al Señor te rogamos óyenos por los que viven cristianamente en la virginidad y en el matrimonio por los padres y más de familia y por sus hijos roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los probados o abatidos por el retorno de los extraviado y la libertad de los oprimido por el eterno descanso de nuestros difuntos roguemos roguemos al Señor te rogamos óyenos por nosotros para que nuestra oración sea escuchada ante el trono de Dios recibamos la abundancia de su misericordia y seamos dignos del reino eterno roguemos al Señor te rogamos óyenos pedimos también para que nuestras familias preparemos el terreno para que Dios pueda llamar a las vocaciones que Él desea y enriquezca con ellas a su iglesia roguemos al Señor roguemos óyenos acoque Señor nuestras peticiones y concedernos aquello que Tú sabes que necesitamos para nuestra salvación Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos amén podemos tomar asiento entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser si el grano de trigo no muere si no muere solo que dará pero si muere en la tu gracia un fruto eterno que no morirá oren hermanos para que el sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre para nuestro bien y de todas las cosas y de Dios oh Dios autor de la piedad sincera y de la paz te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este domingo hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido celebre el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor o sana en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu daos fraternalmente la paz y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que impiega a nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que impiega a nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dándonos la paz y con tu espíritu Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden optar por la comunión en la mano, la comunión en la boca. Los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendréis la luz de la vida por la palabra que os di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegareis al Padre y el Santo Espíritu vendrá. Yo soy el pan de vida y con vosotros me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegareis al Padre y el Santo Espíritu vendrá. Yo soy la vida verdadera, mi Padre Dios el viñador. Por mí llegareis al Padre y el Santo Espíritu vendrá. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todo Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegareis al Padre y el Santo Espíritu vendrá. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Vamos ahora a bendecir los objetos religiosos que cada uno trae. Pueden sacarlos para poder derramar la bendición de Dios. Esta bendición pues significa ese signo, ese sacramental que no es un sacramento sino un signo instituido por la iglesia de esa compañía y de esa protección que Dios quiere tener con ustedes en cada día de sus vidas. Oremos. Dígnate Señor bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y ahora también como un signo de amor y de devoción vamos a realizar la consagración a la Santísima Virgen María. El Padre nos va a consagrar al corazón de María mirando a la imagen centenaria que acompaña a la capelina. Antes de esto los invito esta noche 21 y 30 en este mismo lugar para el Rosario Internacional y a continuación la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. 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 Amén.